Mira, si vos sos pastor o líder, quedaste hasta el final de este video, yo te aseguro que valdrá la pena cada segundo de este video. Mira, si vos querés preguntarte dónde anunciar la iglesia, vos tenés que pensar qué es mejor, ¿no? Yo te quiero hacer una pequeña comparación porque muchos pastores están tirando plata al aire y desperdiciando, malgastando el presupuesto de la iglesia. Entonces, yo hice una pequeña evaluación en el día de hoy. Yo me tomé nota, ¿no? De cuánto sale, acá en Buenos Aires por lo menos, vos fijate tu ciudad, pero te aseguro que no va a ser algo muy distinto. ¿Cuánto sale para tener mil folletos, ¿no? Para que vayas a una imprenta, a una gráfica e imprimir mil folletos, ¿no? En el formato 10 por 15. Mil folletos, color. El valor que yo encontré en Buenos Aires hoy es de 1.280 pesos argentinos, ¿no? Este fue el valor más económico que yo encontré. Si en tu país la moneda es distinta, no importa. Seguí la lógica de este video para entender porque lo mismo se aplica a tu país, a tu ciudad. No importa dónde estés. Yo te voy a probar que estás malgastando el dinero de tu iglesia y encima sin tener resultados, ¿no? Entonces, vos querés divulgar tu iglesia, vas a una gráfica e imprimís mil folletos. Acá en Argentina, hoy por hoy, 1 de diciembre de 2021, el valor más económico del presupuesto que yo encontré fue 1.280 pesos argentinos. Y ni siquiera es un valor tan real porque, por ejemplo, Mercado Libre, ese valor era blanco y negro. A color sería 2.000 pesos, el valor mínimo por Mercado Libre y por imprentas. Pero bueno, tomemos el valor de 1.280 pesos argentinos. Yo te voy a mostrar acá, en esta pantalla, un print screen de mi gerenciador, mi administrador de anuncios en Facebook. Fíjate el valor que yo gasté para llegar a 1.000 personas. El costo por 1.000 personas, por 1.000 impresiones. Gente, eso está en real, ¿está bien? Son 73 centavos de real que en el día de hoy, en la cotación, sería 13 centavos de dólar americano. Y en pesos sería 13 pesos, 13 pesos argentinos, ¿no? En el valor del día de hoy. Entonces, mira la diferencia. Si yo voy a una gráfica, a una imprenta, y trato de imprimir 1.000 folletos, yo estoy pagando 100 veces más para aparecer 100 veces menos. Es una locura. Y encima no es solamente la cantidad de personas que yo voy a llegar. Ah, bueno, si yo hago de forma online, cualquier anuncio puedo llegar a tener 100 veces más vistas. No se trata solo de tener un mayor alcance online. Vos podés llegar a las personas correctas, porque el folleto, vos no tenés condiciones de decir, bueno, voy a entregar este folleto solo para personas de 25 a 35 años, mujeres, casadas y con hijos chiquitos, y que viven en una cercanía de, no sé, 3 kilómetros de la iglesia. Vos no podés hacer eso con folletos, ¿me entendés? Sin embargo, en el mundo online vos podés. Entonces, fíjate la diferencia. 1.280 pesos argentinos para llegar a 1.000 personas de forma offline, y con un resultado mínimo, y sin embargo, con solamente 13 pesos, 13 pesos. Mirá la diferencia. Vamos a redondear a 1.300 pesos a 13 pesos. O sea, es una diferencia de 100 veces, 100 veces. No es que haciendo anuncios online tu iglesia pueda aparecer 100 veces más, sino a las personas correctas, porque vos podés segmentar. Vos podés decir, yo quiero que este anuncio llegue solamente a hombres de 25 a 35 años, que están casados y que tienen problemas financieros, o que tienen problemas en el matrimonio. Vos podés segmentar todo eso a través de anuncios pagados. Y 1.000 folletos, en teoría, sería en teoría, ¿no? Porque en la práctica, no sé, vos llegás a una casa para entregar, la señora que trabaja ahí, pero que no vive, no entrega a la persona, tira la basura, o el perro se come, se vol dejas ahí, ¿no? En la entrada del portón de la casa. O sea, son 1.000, pero teóricos y no segmentados. Sin embargo, en el mundo online vos podés hacer anuncios y estar seguro que estás gastando, que en realidad no es un gasto, es una inversión, cada centavo de tu iglesia, porque ahí no es solo 1.000 impresiones y listo. Si es en video, por ejemplo, vos podés configurar para pagar solamente después que se reproduja por lo menos 15 segundos. Entonces, una persona que mira hasta 14 segundos y sigue, y pasa de largo el video y no sigue viendo el video, no pagás. Entonces, ese es el true play, ¿no? Por 15 segundos. O por costo por clic. Configurás tu presupuesto para que te gaste, para que se utilice el presupuesto solo cuando alguien haga clic. Alguien solamente va a hacer clic en un anuncio que le llamó la atención. No vas a hacer clic en un anuncio cualquiera si no estás interesado en el anuncio. Entonces, el gran poder es ese del mundo online que ayuda a tu iglesia a no solamente llegar a más personas, por supuesto, gastando hasta 100 veces menos, te lo pruebo. Reciente lo mostré acá en el print screen de un anuncio que yo hice. No solamente llegas a más personas, llegas a las personas correctas. ¿Por qué? Porque segmentas. Entonces, por ejemplo, antigamente uno tenía que anunciar, no sé, salía caro, ¿no? Hacerse conocido, dar las caras, llegar a más personas. Eso era muy caro. Antigamente uno tenía que, no sé, anunciar en la radio. Si anuncias en la radio, no podés segmentar el perfil de las personas. No podés, no hay forma de medir. Y a través de los resultados, mejorar las próximas campañas que vayas a hacer. Si quisieras anunciar en la televisión, olvídate, tenías que vender el auto de tu casa para poder aparecer un par de segundos nomás ahí en la televisión. Y de igual manera, tampoco podías segmentar de una forma que tuvieras mejores resultados. Sin embargo, en el mundo online, eso es totalmente distinto. Acá en Buenos Aires tenemos nuestra Times Square de Latinoamérica, Nueva Avenida Corrientes, que está lleno, pero lleno, de carteles luminosos, de pantallas LED y un montón de anuncios. Mucho más lindo que Times Square, porque es en Buenos Aires, que es la ciudad más linda del mundo. Pero no importa. Si alguien me dijera, Pastor, yo te quiero ofrendar una semana. Te quiero hacer una propuesta y quiero que vos elijas. Te puedo dar una semana, 24-7, con todas las pantallas de Avenida Corrientes para tu iglesia. O te puedo regalar, no sé, mil pesos argentinos, que no valen nada. Pero bueno, que fuera mil pesos argentinos para que hagas publicidad con tu iglesia en la web. ¿Qué elegís? Pero de ojos cerrados los mil pesos. Los mil pesos. Ah, pero no estarías ahí en Corrientes, el 9 de julio, en un cartel, en un LED luminoso, en una pantalla de LED, con 80 pulgadas. No me importa. Porque la gente iba a ignorar mi anuncio. ¿Sabes por qué? La gente estaría así, en el celular, frente a un cartel luminoso, frente a una pantalla LED. Estarían así mirando el celular y ni siquiera se darían cuenta de la publicidad que estaría ahí en las pantallas. Entonces, seguramente yo elegiría la opción de la publicidad online porque da mucho más resultado. Inclusive, porque la gente puede compartir. Vos haces una publicidad pagada en Facebook. La gente que ve puede compartir el posteo que ven en su, digamos, perfil. Y más gente que vos ni siquiera pagaste pasan a ver. Entonces, es una cobardía comparar el mundo offline con el mundo online. Si vos realmente querés divulgar tu iglesia de una manera que funcione hasta 100 veces más, no es 10 veces más, no es 15 veces más, no es 100 veces más. Hasta 100 veces más. Pagás 100 veces más barato y ves, la gente se entera de tu iglesia hasta 100 veces más. Te lo probé con un print screen de mi administrador de anuncios y vos podés tener el mismo resultado. Si vos decís, ah, pero eso es súper barato, 73 centavos de real, ¿no? O sea, 13 pesos argentinos o 13 centavos. Mira la diferencia, ¿no? 13 pesos argentinos con 13 centavos de dólar. Una diferencia brutal. Vos por ahí decís, nada, pero tuviste una campaña súper buena. Sí, súper buena, ¿pero por qué? Porque aprendí a hacer anuncios pagados y yo te aseguro que la mayor parte de mis anuncios están entre este valor y uno y cincuenta como muchos dos reales, no más que eso. Que aún así sigue siendo una diferencia sideralmente mejor que cualquier anuncio que vos quieras hacer con folletos, con flyers, con, no sé, con lo que quieras, con un afiche para pegar en algún lado, ¿no? Entonces, eso de que la iglesia va a evangelizar todo el barrio entregando folletos, eh, entregando volantes, ahí no, casa por casa, manzana por manzana, es una locura, eso es una locura, eso no funciona, perdés mucho tiempo, perdés mucho dinero, mucha energía y al fin y al cabo no tenés resultados, ni siquiera podés medir lo que hiciste, ¿no? Entonces, si querés empezar a utilizar de una forma mejor el presupuesto de tu iglesia y tener más resultados, métete en el mundo online, ¿ok? Comenta acá abajo si este video te ayudó y nos estamos viendo muy pronto. Bendiciones, chau, chau.